No No Ya nunca más Podrás herirme Con tus mentiras Yo Creí en tu amor En tus promesas Tus juramentos Para qué Ya sufrir Para qué tanto dolor Y aguanté Tu traición no puedo más Para qué Ya sufrir Para qué tanto dolor Y aguanté Tu traición no puedo más Ya déjame en paz Que no ves que estoy sufriendo Ya déjame en paz No te quiero ver jamás Ya déjame en paz Que no ves que estoy llorando Ya déjame en paz No te quiero ver jamás Ya déjame en paz Ya déjame en paz Tu amor me hace daño Ya déjame en paz Ya déjame en paz Ya déjame en paz Que no ves que no ves que No te quiero ver jamás Ya déjame en paz No te quiero ver jamás Ya déjame en paz Ya déjame en paz No te quiero ver jamás Ya déjame en paz Que no ves que estoy llorando Ya déjame en paz No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás Viejo No te quiero ver jamás Ya déjame en paz No te quiero ver jamás